Lo que pasa en la cárcel, que no es tan así como hablan los presos viejos que están afuera haciendo showtú, no es como antes, ya cambió eso. Ahora acá se le hace la guerra a los pibes que molestan a la policía, a los presos que son inocentes, como yo, yo soy inocente, y le hago la guerra a la policía en una forma de decir la guerra, defendiéndome y salí en los medios, no sé si vos te acordás. Yo de ahí viví un calvario, un infierno, y a mí nadie me cuidó, nadie me protegió, nadie me dio ningún privilegio, ningún régimen abierto, nadie nada, ¿me entendés? Y estos asesinos están siendo viral, de que le van a hacer esto, esto y esto, y es mentira. Ya fue la cárcel, ¿me entendés? No es así. La cárcel es mala para los pibes que no tienen plata, o digamos que le hacen la guerra a la policía, como te digo, ¿me entendés? Eso es, eso es lamentable, ¿me entendés lo que te digo? Y estos asesinos que están con una perpetua, que mataron por diversión, porque mataron por diversión a un pibe inocente, ¿me entendés? Y que le den un régimen abierto, como sea la 27 de Sierra, la 11 de Varadero, o régimen así, te da por las pelotas, ¿me entendés? Ellos que vengan a la cárcel a pagar como tienen que pagarla, así como estoy yo pagando algo que no hice, y sufriendo una banda de cosas, ¿me entendés? Que no tendrán que haber sufrido, ¿me entendés? Y ellos no la van a sufrir, digamos, porque ellos van a venir a una cárcel, van a subir a un pabellón de conducta, y la van a, cuanto mucho, la van a pagar. Pero ni tampoco, ¿me entendés? Porque no hay, nadie se va a querer comer una boleta interna o algo por el estilo, una causa, pagar una causa por ello, ¿me entendés? Es así, en un pabellón de conducta van a vivir, pero re bien van a vivir, más que un patoteo psicológico y que la paguen con plata, nada más, lo único. Pero después no van a sufrir para nada, hermano, van a sufrir el encierro como es en una cárcel. En cambio, en un régimen abierto, bueno, no van a sufrir. Yo acá estoy viviendo con un pibe que es de Zárate, un pibe de Zárate, ¿viste? El pibe está condenado en la perpetua por un crimen que él no lo cometió, ¿viste? A los 21 años vino a parar a una cárcel, en donde vino a una cárcel a la población, ¿me entendés? Con 21 años y siendo inocente, ¿me entendés? Ese es un coso que yo te quiero pedir, que si se puede sacar a la luz y también, ¿viste? Y como te decía, Daniel Monzón es un pibe de Zárate. Hace un par de días, el hombre le viene hablando bien, Don. Hace un par de días le está pidiendo bien el teléfono a todo el pibe, Don. Le están re-verdugueando. ¡Sacato! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí! 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 No le peguen, no le peguen al pibe